La nueva alegría Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que yo en día de hoy comenzará Que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dice que como te quiero tanto Sé que tú ves tantos amores Seguro no se ha embrujado ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz No corrompas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz No corrompas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí No corrompas ese embrujado por ti Hoy, igual que ayer Estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Dice que como te quiero tanto Yo que tú ves tantos amores Seguro no se ha embrujado ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz No corrompas ese embrujado, mujer Quédate por siempre junto a mí Arriba la cumbia Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz No corrompas ese embrujado, mujer Quédate por siempre junto a mí Arriba la cumbia Arriba la cumbia Arriba la cumbia Gracias.